Os voy a explicar la combinación de tres remedios para la tos persistente, uno de ellos es la cebolla. La cebolla tiene muchas propiedades antitusígenas y cortada así en trocitos la vamos a colocar en un plato que lo tendremos en nuestra mesita de noche o en el sitio donde estamos sentados durante el día. Lógicamente si estamos en la oficina igual con público la cosa se complica pero bueno siempre que podamos en privado lo podemos utilizar. Es así de sencillo, la cebollita así en la mesita de noche desprende unos vapores que nos van a quitar la tos. Esto sería una base. Otro remedio que vamos a utilizar porque esta es una idea de combinar tres remedios para cuando la cosa está un poquito complicada. El otro remedio va a ser utilizar la lima que tiene muy buenas propiedades también y la lima vamos a partir dos limas y vamos a reservar el jugo. Voy a buscar un vaso. Aquí tenemos el vasito. Esto es que es natural. Aquí exprimimos la lima y las pieles las vamos a poner en una olla que tenemos aquí preparada. la lima porque las vamos a cocer las pieles que tienen también muy buenas propiedades anti-oxigenas. El zumo lo estamos separando de la lima porque al cocerlo va a perder la vitamina C propiedades. Entonces es mucho mejor que lo utilicemos de esta manera. También ahora le vamos a añadir a este preparado un poquito de jengibre. Este tubérculo también lo tenemos aquí. Este tubérculo también tiene propiedades anti-oxigenas muy buenas. Yo prefiero partirlo así en la limita para que se incorpore mejor al hervir. Todo esto lo vamos a poner ahí. Y de estas cebollitas, como tenemos suficiente, vamos a poner una poquita y la vamos a poner también. O sea, esto es lo que tenemos aquí preparado. Le añadimos agua. Y esto lo vamos a dejar hervir durante unos 10 o 15 minutos hasta que las pieles de la lima se pongan de un color amarillento. Bueno, pues este remedio va hirviendo aquí, que yo le llamo el remedio de la lima, la cebolla y el jengibre. Aquí está hirviendo mejor tapado porque evitamos que se evaporen algunas de las sustancias que son muy beneficiosas para calmar la torre. Pues nada, una vez que está hervido, vamos a filtrarlo y lo vamos a servir en un vaso, al cual le vamos a añadir luego un poco de miel. Ahí está el zumo de la lima que hemos reservado de antes. Echamos el caldito este. Y ahora le vamos a añadir miel, que como es miel natural y estamos en un sitio de montaña donde hace un poco de frío, está solidificada. No importa la miel, aunque esté sólida sigue conservando todas sus propiedades. Y ahora pues la vamos a desolver aquí un poquito con el agua caliente. Y este es el remedio. Bueno, el tercer remedio que os voy a decir es un remedio del Invalo Codex, que es un remedio mental. y consiste simplemente en dar una orden mental a nuestra situación. Y se trata de lo siguiente. Tenéis que repetir mentalmente Tranquilo, estoy bien, respiro bien. Lo repetís como un continuo y veréis que beneficioso es. Bueno, pues aquí está ya preparado y dispuesto para tomarlo. Para que siente bien, ¡a que lo tome! ¡Gracias!